¡Ja, ja, 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 ja! Hasta mañana es tu cuerpo una tortura que brinda con alegría Porque ya tiene en tus ojos la dicha que no existía Ayer estabas llorando y hoy sonríes vida mía Porque siempre estás conmigo, un saludo hasta el otro día ¡Ay! Hasta mañana es tu cuerpo una tortura que brinda con alegría Hasta mañana es tu cuerpo una tortura que brinda con alegría